Pedro Inguanzo, Secretario de Turismo del Estado, señala que aún no ha llegado el Recurso Federal para la capacitación de los diferentes gremios involucrados en el tema del turismo y entre ellos los taxistas serían uno de los grupos beneficiados, por lo que este funcionario señaló que año con año se lleva a cabo esta capacitación. Ah mira, bueno, comentarte en cuanto a la capacitación turística de la Secretaría de Turismo, apenas van a empezar las del 2013 porque el recurso, este recurso que son históricos en estos dos últimos años se van a invertir cerca de dos millones de pesos todavía no empiezan porque no ha llegado el Recurso Federal, pero esperemos que en el transcurso de este mes ya esté para poder iniciar hemos tenido pláticas con varios gremios, no estoy seguro si todavía tenemos a los taxistas en la lista pero seguramente puede ser porque los tuvimos el año pasado. Con imágenes de Alberto Hernández para V15 Noticias, Oscar Hernández.